Cada vez que te recuerdo me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Cada vez que te recuerdo me dan ganas de llorar Porque a veces necesito a una mujer de verdad Un abrazo que me acudí y que me den su calor Y que me den su calor Una palabra valiente para calmar mi dolor Ay si pudiera volver a los brazos de mi madre Para decirme que la quiero con locura y que amarla un día Como mi madre del alma yo no he visto nada igual Yo no he visto nada igual Como mi madre del alma Yo no he visto nada igual Y cansar mi luchadora No sé qué ama de ella Aventando los fogones Para poder cocinar Para poder cocinar Y en rodillas con los sueños A la ola de enviar Ay si pudiera volver Un abrazo de mi madre Para decirme otra vez Que la quiero con locura y que amarla un día Antes que cantara el gallo Mi madre ya estaba en pie Mi madre ya estaba en pie Antes que cantara el gallo Mi madre ya estaba en pie Trainando su descanso Vaya envidia de mujer Su beso no lo apretaba Con armas de café Con armas de café Ay si pudiera Dios mío Poder besarlo a ver Si pudiera volver A la ola sobre ti Poder besarlo a ver Que la tierra voy a jugar Que la mano lo vi a ver Ay si pudiera volver A la ola sobre ti Puedo besarlo a ver Que la tierra voy a jugar Que la mano lo vi a ver Ay que guapa la recuerdo Con su moña de a mí Con su moña de a mí Ay que guapa la recuerdo Con su moña de a mí Su tela recién lavada Y su ropa de carmín Pero años pasaron Y esa no me envejeció Y esa no me envejeció Cuanto menos lo esperaba Cuando se volvió Ay si pudiera volver A los abrazos de mi madre Para decirle una vez Que la quiero por locura Y que la mano lo olvidaré ¡Gracias!